José Julián Martí Pérez En pronto José Martí descubrió dos poderosas vocaciones, una fue la palabra y la otra la libertad Y en José Martí ambas fuerzas intangibles pero imparables se conjugaron para crear a un brillante intelectual que además dejó una huella de gran altura como traductor Y su vuelo intelectual lo inmortalizó como escritor, poeta y revolucionario comprometido con la independencia de Cuba frente a España Cuando tenía apenas 16 años publicó un primer artículo en una revista en el que llamaba a unir esfuerzos en la lucha contra España La respuesta no se hizo esperar, el gobierno español lo condenó a 6 años de prisión y a trabajos forzados Tiempo después al recuperar la libertad y sin desmayar en su sueño de independencia pensó en buscar apoyo de sus compatriotas en el exterior Y Martí pensó en los residentes cubanos en Estados Unidos, allí Martí contactó con la poderosa colonia en Nueva York y les pidió ayuda para comprar machetes y otras vituallas de guerra Pero los resultados fueron los más pobres, entre los varios millonarios cubanos de residentes de los Estados Unidos, solo reunieron 50 dólares que Martí se los devolvió en forma inmediata Martí nunca desmayó en su empeño y continúa en su tarea de intelectual y agitador y un día como hoy, 17 de septiembre de 1879, el gobierno español lo volvió a detener acusándolo de conspiración Martí supo de la cárcel y la represión, pero nunca perdió la fe en sus ideales Cuando el gobierno español ofreció cambiar la prisión por una declaración de arrepentimiento, en el juicio Martí gritó Martí no es vendible Por eso, recordémoslo cuando nos dijo En el mundo ha de haber cierta cantidad de luz, como ha de haber cierta cantidad de decoro Cuando hay muchos hombres sin decoro, hay siempre otros que tienen en sí el decoro de muchos hombres Martí no es vendible Martí no es vendible